¡Alegría, alegría a mi corazón! ¡Obrito que te pido a mi corazón! ¡Vamos la cocina de maíz! ¡Vidal, Vidal, 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 Vidal! ¡Vidal, Vidal, 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 Vidal! ¡A boca! ¡Viva! ¡Quiero a los divestadores! ¡Y una gallina para atrás! ¡Yo te quiero, Boca Junior! ¡Yo te quiero de verdad! ¡Quiero a los divestadores! ¡Y una gallina para atrás! ¡Yo te quiero de verdad! ¡Boca! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero!